Una vida sin violencia. La empatía es muy importante. Todas y todos podemos vivir momentos difíciles. Expresa y comparte tus emociones y sentimientos. Tu familia es tu mejor aliado. Si vives o eres testigo de violencia, pide ayuda. Respeta a los demás. Todas y todos somos igual de valiosos. La paz empieza con un acto de amor.